El que impone el ritmo en el sur de Philadelphia Sonido Universal Estéreo Universal Estéreo Esto es lo que nunca te habías imaginado Como que nunca habías vivido Prepárate Pero verdaderamente prepárate Hoy, tú serás parte de un verdadero espectáculo Totalmente en vivo En vivo Porque una nueva historia invadirá tus sentidos para siempre Con la máxima iluminación y prestigio Este es el equipo de sonido más impresionante Nuestro audio y video te encienden todas las células de tu cuerpo En esta ocasión te vamos a brindar una variedad de música Exclusivamente para satisfacer todas tus emociones auditivas El que impone el ritmo en el sur de Philadelphia Sonido Universal Estéreo Sonido Universal Estéreo El que impone el ritmo en el sur de Philadelphia Sonido Universal Estéreo De Antonio Rojas De Antonio Rojas Directamente desde el universo Ha llegado el sonido que impone el ritmo en Philadelphia Nacido en Domingo Arenas, Puebla Y ahora conquistando el sur de Philadelphia La Unión Americana Y México En cabina En cabina El pescadito del sabor El pescadito del sabor Esta es la presencia Del sonido del futuro Con la calidad Cinco estrellas Cinco estrellas Sonido Universal Estéreo Damas y caballeros El momento ha llegado Bienvenidos al concepto llamado Sonido Universal Estéreo Mix El pescadito del sabor Comenzamos 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 Comenzamos